y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno sábado después de reyes con saca gente que está ahí recogida en su casa y el sofá y diciendo mi tesoro yo aquí no me muevo bueno bien bien eso bueno hay que descansar un poquito hay que disfrutar de las cosas que nos da la vida aunque no sean muchas bien tenemos por un lado última oportunidad vale último día mañana es el último día mañana es último de las ofertas que tenemos en la web bien sean cursos cursos en dos en dos fases tenemos los scripts tenemos esto lo que hay en la web está por cierto ya están las clases de trading en la clase de trading con joaquín ya están ahí puestas así que empezaremos a partir del lunes a darles caña no su este año no suben los precios no es un precio que ha subido el año pasado este año no sube los precios de los cursos porque bueno bastante mal ha ido las cosas como para su para para andar subiendo entonces vamos a dejarlo hasta el cual por otra parte tenemos a sus sus ahí está flamante ganador le llegó la tarjeta de material cripto la de etéreo muy bien enhorabuena felicidades le tenemos ahí por todos lados en el twitter y demás oye si si no no seguís en twitter pues pues oye podéis hacerlo estamos por ahí perdidos ese es algo que toshark no algo así si algo a cripto short con y latina vale ahora a cripto search con y latina el de griega lo debía tener alguien no sé y después no se pudo hacer por otra parte bueno está el mercado de sábado sabadete vamos a ver algunas cosas algunos detalles y he colgado esta mañana un short vale viendo alguna alguna alcohín que podría tener algún interés y vamos a ver cómo no ha evolucionado y vamos a ver el resto de cosas venga comenzamos y suscríbete y dale a la campanita pues esa 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 es la de suscríbete y dale a la campanita miñita mayor es la que está sufriendo siempre me ayer de hecho me lo dijo abuelo ya saben los de la web que lo dicen los del canal y tienes que poner más cosas y tienes que cambiar más de temas y tienes que digo ya ves que mi niña que esto va de que todo ya no otra cosa de la gb pues ha dado por ver lo de los rotuladores del lettering y demás no pues bueno pero diles que soy yo tu neta y así si eso le hace muchísima ilusión bien bitcoin bitcoin que ha pasado pues eso bueno lo que decía que es que el lunes se acaban las ofertas de momento no pasa absolutamente nada está súper mega plano porque bueno recordamos que cerramos los futuros en 16.895 nos marca aquí 16.910 vamos a dejarlo en 16.900 aproximadamente con una vela de de una hora bueno pues está un poco de rechazo si la ponemos en cuatro horas vemos podemos que podría ser un martillo invertido un rechazo vamos a ver cómo abre vale cuando ahora mañana por la noche de momento tenemos ese juego ahí así que bueno tampoco tampoco tiene no hay un margen muy grande pues estamos 40 dólares arriba tampoco es algo muy grande tampoco hay un gap ahí que digamos guau y lo que yo decía creo que lo normal después de lo que hizo aquí montones una onda dos ondas tercera onda todas se han ido apoyando siempre en el soporte estamos se apoyan el soporte de la primera ésta se apoyó en el soporte de la segunda lo más normal es que ésta se apoyen el soporte de la tercera vale en torno a los 16.869 68 67 60 y además tenemos aquí una línea de tendencia hablamos al cierre de vela vale no hablamos de las mechas por la línea de tendencia tal cual la tenemos entonces bueno poca evolución de momento vamos a ver cómo y qué tal sientan las noticias de la semana pasada a partir del lunes es importante y por otra parte ethereum pues ha hecho exactamente lo mismo que me dijo en un movimiento muy parecido el total market ar se ha reducido un poquito con esa duda que tiene ahí y hoy esta mañana teníamos esto en duda un poquito más arriba en verde ahora lo tenemos un poquito más abajo en rojo es decir marcando pues la zona que tenemos aquí en ese soporte que está marcando la la dominancia bitcoin con lo cual si la dominancia bitcoin tampoco ha subido demasiado no es que hayamos hecho demasiado con las altcoins gala games que hablamos de ella esta mañana justo junto con bueno fijaos que guaner esta mañana también estaban las dos un poquitito mejor ahora bueno pues está un poquito desinflada pero guaner de guaner que nos interesa nos interesa la banderita que está haciendo vale la banderita vemos que estos mínimos son ascendentes los máximos son descendentes pero esto es la típica forma de una banderita de todos en este caso porque hemos hecho una un alza si hubiéramos hecho a una caída a la baja pues si tuviéramos este tipo de banderita y tenemos que es una banderita de osos vale es la inversa por otra parte fed por ejemplo que ha metido un buen pinazo vamos a ponerlos por porcentaje de cambio aquí lo tenemos un 29 y medio por ciento bueno muy bien los titan arena que también están ahí ahí sigue todavía lanzado fed no no para de momento pues tenemos el punto de pivote ahí en los 0 16 97 0 17 más o menos puede ser más arriba por supuesto que sí pero bueno tal y como está el rsi fijaros muy bien mucho ojo los que estéis yo preferiría salirme ya y el último dólar euro que lo gane el otro vale titan arena también está por aquí pachérense en su búsqueda de ese suelo blog fire bueno blog está intentando igual hacer un suelo bien a ver si lo consigues es interesante algunas bloques por ahí antiguas y así hacen algo maná 677 pues igual la zona en la que está está intentando recuperar a ver si no sale aquí está la zona verde la zona de este soporte antiguo pues bueno a ver si ahora el que está haciendo de resistencia es capaz de reclamar oye que yo quiero ir ahí y quiera por esta línea de tendencia que tengo aquí yo estoy muy pendiente de maná a mi mano me interesa mucho igual que puede ser san vale también pero bueno me interesa más casi 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 maná por antigüedad pero y por los pepinazos que meten y creo que creo que van a meter es decir todo lo que tenga que ver con metaversos y que ya tengan bueno pues un cierto bagaje creo que puede ser bastante interesante si nos fijamos por ejemplo aquí en santa o sea donde tengo ya vamos a darle aquí mis favoritos y vamos a meter un pequeño tiro aquí que va a ser este este nuevo cae aquí vale que nos apoyamos aquí aquí sigue resistencia y se vuelve a apoyar aquí se vuelve a apoyar bueno pues es un punto de pivote interesante y tenemos si nos fijamos bueno aquí tenemos la línea de tendencia antiguas vamos a quitar una porque no nos interesan las dos nos interesa una vale que toque 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 tenemos 1 2 3 4 5 casi 67 bueno pues tendrá que ir a encontrarse algún día romperla me interesa la ruptura de esas líneas de tendencia con su pulva correspondiente o no porque no tiene tenemos que tener claro que no tiene por qué hacerlos pero tanto la una como la otra creo que el día que menos nos lo esperemos van a salir disparadas por patas y nos van a dar pues eso una una alegría yo estoy pendiente no estoy dentro de ellas no estoy dentro de ellas pero sí o bien la una o bien la otra será una de las que elija para bueno pues para tener dentro de esa pequeña carterita de alcohol es ese pellizquito es decir bueno vamos a poner esto aquí a cocer porque bueno mana mana tiene un poquito más de historia lo que viene aquí un poquito un poquito bastante más vale pero bueno vamos a ponernos en esta subida de un 7.741 por ciento entonces ahora qué pasa que de todo eso pues se hace pillado hasta un 94 por ciento casi un 95 en este momento está en torno a un 94 bueno está en un punto evidentemente en el cual a lo mejor no le hace más daño oa lo mejor se viene a los precios de esta zona esta meseta que tenemos aquí previos a la subida yo no lo creo yo sí creo que desde aquí por los claves que si hacemos una caída de aquí a este punto que tengo esta línea que hemos marcado 41% pues te hace pupa si has metido 100 pavos estar aquí con 60 y dices joder qué daño pero claro si has metido 100 pavos y luego resulta que te rebota pues hasta aquí más o menos aquí pues es un 210 por ciento aparte de tus 100 y los otros 210 no sé por poner un ejemplo no entonces bueno pues son cositas que que hay que ir poco a poco a lo largo de este año y viendo porque yo sigo pensando y sigo queriendo que vamos a tener esa cripto primavera más fuerte o más más suave que lo veremos ese retroceso y en ese retroceso después aquí torino a ver a es donde a mí me interesa ese es el punto que yo busco espero qué que vosotros sí bueno pues os viene bien y queréis cogerlo pues le saquéis también provecho yo digo lo que yo hago y luego cada uno pues que haga lo que crea conveniente vale porque os recuerdo que estamos en un mercado en el cual igual que entra semana y puedes ganar ese 200 por ciento también se puede ir a cero puedes perderlo todo esta es la realidad este mercado mañana funden desaparece la criptomoneda y lo ha perdido todo eso es la realidad luego pueden contar películas de todo tipo porque las hay vamos para todos los colores pero la verdad es esa vales piensa piensa en el suelo siempre entonces cada vez que entremos en una cripto sea un proyecto nuevo sea un proyecto antiguo sea un proyecto bueno pues con menos edad no importa tenemos un porcentaje de carteras en el cual metemos si decimos vamos a meterle un 2% a compa un 2% a one es de 2% a ftm un 2% al link y un 2% a one pues que sea un 2% de nuestra cartera no voy a venga todo aquí ya está cuidado con eso porque eso si puede fallar bitcoin y si nos vamos a vamos vámonos a la parte de acciones si puede fallar por ejemplo facebook mañana meta puede desaparecer y sea a la quiebra y adiós como no lo voy a poder hacer una un adicto vale entonces hay que tener un equilibrio importante en la cartera entonces bueno hemos tenido algunas alpins que se han movido no demasiado veis que aquí estamos con el cero ya o sea que algo es que se hayan movido bien a partir del 5% pues son la verdad es que bien poquitas y en el lado negativo pero bueno tenemos igual tampoco es que ha vivido un gran movimiento pues atlas no ya velas los led y gates un poquito ha vuelto a perder centros de dólares están ahí peleándose con el centavo de dólar son las solanas también por ahí están un 2% pero vamos ya poca chicha o sea realmente totalmente lateral el fin de semana que no hay ni chicha ni un limonada o sea que vamos a ver qué tal mañana cómo se mueve la cosa seguimos atentos a monero que ha llegado a esta línea roja que tengo marcada y bueno de momento ahí se ha parado es normal que aquí se pare incluso que se nos haga otro pullback a la zona de 0.008 en vid contra bitcoin pero bueno posiblemente se nos venga a por este punto de pivote de máximos en 0.01 eso es una pasada es una pasada si se nos viene más arriba al 0011 pues mejor desde aquí sería aproximadamente un 25 por ciento contra bitcoin vale entonces bueno yo lo dejo y luego ya cada uno que vaya haciendo lo que le da gana la ruptura de estas líneas de tendencia en un 80% es irse a dónde pues al inicio de la línea de tendencia ese es el objetivo del real de real de las rupturas de líneas de tendencia tiene que hacerlo no tiene forzosamente por qué hacerlo vale pero bueno lo normal es que que lo hagan en un porcentaje ya digo en un 80% más o menos bien poco más que añadir chicos chicas bitcoin es cuatro horas que está haciendo ahora una una vela de vuelta va a estar roneando yo creo todo el rato en esa zona hasta mañana decidir a la apertura si hacemos el pulgar y venimos abajo nos apoyamos en zona de soporte o aguantamos todavía un poquito más ahí hasta pasado vale vamos a ver qué tal lo hace y lo que digo siempre invertir con mucha cautela a guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao